Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, dijo esta mañana que los eventos de violencia que se suscitaron en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California la semana pasada fueron una reacción del crimen organizado por las acciones que realiza el Gobierno de México para contenerlos. El cártel Jalisco Nueva Generación se llevó la mayoría de las menciones en el informe presentado hoy, pero no es el único grupo criminal al que se señala. El general secretario hizo una revisión de cada uno de los eventos de días pasados, ciudad por ciudad, para exhibir las razones. Las causas de los hechos sucedidos el fin de semana se tienen plenamente identificadas y aquí se dará información al respecto. Había dicho previamente Rosa Isela Rodríguez Velásquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Sandoval González aseguró que en 19 estados de la República ya se tienen más elementos de la Guardia Nacional, de las fuerzas estatales y que hay una coordinación nacional que permite reaccionar a las acciones del crimen organizado. A la conferencia asistieron además Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional y Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública Federal. El secretario de la Defensa afirmó que las organizaciones criminales también intentan mostrar músculo, exhibirse fuertes, como reacción al debilitamiento de sus estructuras y por el daño económico que provocan los decomisos recientes de drogas. Sin embargo, el general aseguró que a pesar de ello las organizaciones criminales se han ido debilitando debido a la estrategia de seguridad implementada por el gobierno federal, la cual dijo ha avanzado.